Sírvanse a levantar la diestra los que crean que el emprendedor nace, o sea que ya se nace el emprendedor. Levanten la mano. Gracias. Gracias. Sírvanse a levantar la diestra, diputados y diputados. Que el crean que el emprendedor se hace. A ver, una cita. Jamás lo que se va a hacer, otra vez. ¿Quién crean que el emprendedor ya nace? Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Daniel. ¿De dónde eres, Daniel? Allí está, de aquí, de aquí. Sí. Todo lo que yo le digo, Daniel. ¿Cómo se va a hacer la característica? Todos los demás, todos los demás crean que el emprendedor se hace. Algo que tienes que ir y el emprendedor nace y se hace. Ahí se hagan. Nada más por ahí. Nada más por ahí. Avanzamos un favorito. Yo no sé si ustedes estén acostumbrados. Nosotros venimos de Catilbeck, la edad de la ciudad del Bisco, ¿no? Allá se estábamos acostumbrados. No sé si ustedes. Allá se estáis. Arriba las manos. Allá se estáis. Allá se estáis. ¿Qué? Allá se estáis. Allá se estáis. Allá se estáis. Si alguien no se ha cansado de poner el restaurante, hágale así. Funciona igual, ¿eh? Funciona igual. Aquí va a pasar la miqueza. Qué bonito. Ahora, cuando me parezca que me van a la médica, bajen la mano así. ¿Tú te vas a la médica? ¿No? Ahí la van a meter. Aquí está. Y esa hoja la encuentran así. Bajan la mano izquierda y encuentran la mano derecha. Bajan la mano izquierda y encuentran la mano derecha. Y aquí está Baja California y acá está Yucatán. Baja California y Yucatán. O sea, que cuando un político, que por aquí ni hay, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Cuando un político le diga, jóvenes, jóvenes, México está en sus manos. Y si, si. ¿Qué? 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 los seres humanos y sin igual que yo siempre nos vamos a los países carajo, yo siempre voy a su viaje, me hace nada ¿qué es un país? bueno, yo digo, yo siempre tiene un país Tino yo siempre no voy a decir que la gente ¿qué es Tino? un país Tino, yo siempre tengo que hablar de algo un país Tino un país comida, es Tino mira, mira así, agua, ok agua, idiosito que es un país como sus manitas sus manitas santas y que le pone agua por los dos lados México es uno de los pocos países en el mundo que tienen agua por los dos lados si no han visto, vean el mapa y además además bueno es que, le puso agua hasta acá es México hasta acá es México hasta acá es México hasta acá es México hasta acá es una isla y ahora el mejor lo que hay aquí es de allá arriba ¿cómo es México? yo siempre tengo la boca con sus manitas es un país con agua por los dos lados y allí está el otro lado ¿y qué más es Chibón? ¿un clima chibón? ¿qué es el clima? ¿qué clima quieres? no, pues mira bosques, cierra, desierto y todos los climas están ahí mejor te echo todos todos los climas están ahí ¿qué más quieres Chibón? no, pues vuelve te está hablando ¡oh! animalitos ¡oh! vegetales también oro plata sí aquí se lo mecicó el maíz aquí se lo mecicó el cacao aquí se lo mecicó la vainilla aquí se lo mecicó el tabaco es más hasta el meteorito que se tumbó en los kilómetros aquí se lo mecicó el cacao aquí se lo mecicó el cacao México fue el segundo lugar por muchos años en el biodiversidad al nivel mundial solo detrás de su ámbito un gran aplauso a todos los mexicanos que han hecho que ya estemos en ese lugar nos vieron todo y nos lo estábamos acabando ¡pá! que dice y los hijos saben eso y yo digo ¡shhh! alguien los trajo que ya no se como de acá de los bares centrales de aquel cacao así que se voltean y que le echan mexicanos ya hay nada hay nada claro que ustedes no los que no vinieron los que están tomando ya allá allá ustedes no todavía siguen creyendo que el empresario o el emprendedor se hace si los tenemos en la sangre si desde niño me acuerdo estamos en crisis ¿yo qué les puedo contar? yo soy coaxaqueño mis abuelos eran coaxaqueños mi abuelo se fue a la ciudad a trabajar para sus hijos mi papá se quedó a apoyar a su mamá y a sus hermanos a mi abuela se empleó tóxicas una un día y otro el siguiente día mis primos fueron de Estados Unidos pero no tienen colegas mi tía mi abuelo y son reos en la ciudad ustedes creen que el emprendedor se hace carajo lo traemos en la sangre no se han dado cuenta no hay en este país maestros de ceremonias tan suponentes como estos de verdad no hay universidades con estas ganas no hay edificios así todavía creen que lo tenemos que hacer hay que reconocernos yo les voy a decir algo en pura confianza en pura confianza de verdad paisanos ¿alguien de aquí tiene más o menos 20 años? si se te ve en medio cuando yo tenía verdad tenía miedo del gran público pavo pavo de la gran público me sudaba todo y todo es TODO me sigue sumando la sangre y el día que volvó acá eso no va a tener chiste voltea a ver mi familia voltea a ver mi abuelo voltea a ver mi papá mis tíos dije acá somos guajajitos para atrás ni para tomar vuelo podemos avanzar México aquí están ordenados todos los países por población no por tamaño por tamaño México es el número 14 a nivel mundial en tamaño solamente hay 13 países que tienen más tamaño que México avanzamos gracias disculpenme aquí están ordenados todos los países ahora por población por supuesto en China hay un chino de chinos no pero estamos en el lugar 11 o sea solamente hay 10 países que tienen más habitantes que México los economistas dicen que hay tierra no trabajan capital en México hay tierra hay fuerza de trabajo si hay capital pero aquí vive el nombre del marco del poder ahí dan al 30 qué nos pasa ya se llega uno y los del 9 saben qué qué haces zelado ¿a quién llamarlo? no hay otra por fin esta chino país El emprendedor es 24-7 Sí, por supuesto Hay que echarle ganas La frase tan mexicana Échale ganas ¿Cómo te hace eso? Tú échale ganas Me dijo mi novio, échale ganas Se pone mi mamá, échale ganas Todo me dice échale ganas La ruta se dice cómo se tiene que hacer las cosas ¿Podemos avanzar? Gracias